Hola, ¿cómo están? Yo espero que bien. Y espero también que no estén aburridos. Solo se aburren los tontos, decía mi mamá, que era muy sabia. A diferencia de su hijo, mi mamá era muy sabia. Entonces, si en este momento tienen o experimentan alguna forma del aburrimiento, les propongo, por ejemplo, que se pongan a leer un libro. Porque además de conjurar el aburrimiento, sin duda su espíritu se engrandecerá en la medida en que aprenderá nuevos modos de ver, nuevas parcelas de este mundo inagotable. El mundo geográfico que habitamos, pero también el mundo histórico que habitamos y sobre todo el mundo imaginativo donde nos ha tocado vivir. Y que es tolerable en términos de lo imaginativo, porque la historia así cruda y es imposible de digerir. Es un plato demasiado fuerte. Entonces, yo prefiero saber de Rusia en tiempo de los Ares, vía Dostoyevsky, que leyendo de las matanzas y de los horrores y de todo aquello que se permitió durante ese largo periodo. Bueno, hoy quiero hablarles de Mario Benedetti. Quiero, pues no aprovechar, porque suena un poco como a tarea de buitre, pero sí quiero apoyarme en el hecho de que antes de desaparecer del todo, Mario Benedetti se hizo presente en todos los medios del mundo. Y eso es lo que da en mucho la medida de lo que llegó a significar la larga carrera literaria de Benedetti. La larga carrera de Benedetti, que además pues comienza en un lugar que no ha creado muchos literatos, pero los que ha creado suelen ser de primer nivel. Pienso en Horacio Quiroga, que claro, ahora se lo disputan Argentina y Uruguay. Es que Uruguay es una cosa rarísima. Parece como una especie de superstición argentina. Pero existe y ahí está. Y ahí nació Horacio Quiroga. Ahí nació Juan Carlos Onetti, que es el mejor novelista, yo creo, del siglo XX hispanoamericano. Y ahí nace también, en el año de 1800, 1920, Mario Benedetti. Mario Benedetti es que pertenece pues a la clase media urbana del Uruguay, que es una clase media muy peculiar, mucho más ilustrada que la mexicana, mejor educada que la mexicana. Ahí no ha habido ninguna versión criolla, ni gaucha, de la gordillo. Entonces la educación es muy buena y eso se refleja en sus personajes. Muchas veces son gente o de clase humilde o oficinistas, que tienen sin embargo un universo cultural que ni en 15 recarnaciones puede tener su equivalente mexicano. ¿Por qué? Porque aquí la educación es muy mala, muy mala y algo tenemos que hacer. Pero en fin, yo de lo que quiero hablar es de Benedetti, de un autor enormemente polifacético, porque escribir novelas importantes, es que se sostienen bien, como es la tregua, y escribir letras de canciones con Serrat me hacen ver o letras para Nacha Guevara, me hacen ver que estoy frente a un escritor de un registro amplísimo, prácticamente no hubo género que no haya cultivado y que no haya tenido además uno o varios éxitos o éxito constante en lo que hacía, ya sea como periodista, ya sea como poeta, que lo fue y lo fue con una fidelidad a la poesía constante, permanente, a lo largo de su prolongada existencia, siempre podía irse a echar relajo con quien fuera, con Serrat, con las cantantes, etcétera, pero él sabía que lo suyo, que su su hogar era la poesía, además fue un buen hombre, cosa rarísima, porque los buenos literatos suelen ser unos seres impresentables, díscolos, traicioneros, tramposos, siempre dispuestos a descalificar a su prójimo y siempre dispuestos a alimentar su ego con verdades, con verdades a medias y con mentiras. Fue mucho más sosegada la vida de Benedetti, caminó por la vida, hizo su tarea, la hizo bien, cumplió con las solicitudes desde su espíritu y llegado el momento y como nos tiene que ocurrir a todos los hombres, llegado el momento y llegada la edad, pues decidió tomarse un descanso más o menos definitivo. Ha muerto Mario Benedetti, pero, por ejemplo, para mí, Benedetti estará siempre vivo en la tregua y en un personaje femenino de la tregua llamado Avellaneda. Es una de las grandes mujeres que ha creado la literatura hispanoamericana. Acérquense a la tregua, a la borra del café, acérquense a su poesía vastísima, es decir, no hay por qué estar a nuestra disposición, está en las librerías Mario Benedetti, háganse amigo de él, vale la pena ser amigo de Benedetti. Esto es lo que les dice su otro amigo que es Germán Dehesa, les manda un gran saludo, estén bien y no se aburran. Gracias. Gracias.